¿Te gustaría ganar dinero con los diseños y la manualidad que más te guste? Hoy te mostraremos unos espectaculares diseños para dama con los tejidos a crochet. Así que quédate hasta el final del video. Comencemos con este hermoso crop top y miren como nosotros lo podemos hacer con este color rosa que se ve tan coqueto. Me encantó porque las puntadas son muy sexy en la parte delantera. Nosotros lo podemos utilizar como una chaqueta o como lo vemos en la imagen. Miren como nosotros hicimos estas puntadas espectaculares. Se ve bastante elegante y si quieres aprender a hacer desde cero las puntadas puedes suscribirte en nuestro canal aquí debajo para que veas el paso a paso. De esta forma aprenderás a hacer las puntadas más básicas y serás todo una profesional. Pero sigamos compartiendo ideas espectaculares como por ejemplo el siguiente crop top donde utilizamos un atuendo o un crop top con hilo de color gris. Y las puntadas son súper básicas. Nosotros lo llamamos estilo abanico y es repetitivamente y se ve muy muy fácil de hacer. Además es muy fácil de hacer tener este hermoso resultado. Acá tiene uno de los diseños que más me gusta porque es muy moderno ya que ese estilo alargado hacia los brazos o esas manguitas que agarra la parte de los brazos hoy día está imponiendo la moda y se ve súper coqueto. Además el estilo que utilizaron o las puntadas que utilizaron para hacer este hermoso diseño son una de las más básicas. Vemos que las puntadas que son muy bien ajustadas son puntos altos súper sencillos estilo cadena. En la parte donde tiene en la parte delantera esa decoración y el abdomen que tiene unas puntadas mucho más abiertas son estilo malla. Muy sencillo, perfecto para nuestras principiantes amantes de los tejidos a crochet. Acá tenemos un diseño muy versátil que lo podemos utilizar de diferentes formas. Miren como en la primera imagen nosotros podemos utilizar este tipo de chaquetica estilo torerita amarrada en la parte delantera. En la segunda imagen vemos que es mucho más sexy ya que este tipo de chaquetica la podemos amarrar los tirantes alrededor de nuestra cintura y se verá súper coqueta. Así que espero que puedas realizar un diseño como este versátil porque son los diseños que enamoran a los clientes. Miren esta creatividad tan hermosa a mí me encantó y espero que ustedes se atrevan también a poderla realizar. Te invito también a utilizar este tipo de hilo puede ser color blanco o blanco hueso lo cual quedará mucho más elegante. Miren como nosotros podemos utilizar este hilo fino para hacer esas hermosas puntadas y luego dejarle un espacio para que el hilo vaya suelto. Pero como va uno del lado de otro tenemos este espectacular resultado. Así que no esperes más si practica esta manualidad que puedes hacer lo que tú quieras y plasmar toda tu creatividad. Acá tenemos un crop top super sexy lo puedes utilizar de forma playera y sin embargo hoy día a muchas adolescentes les encanta lucir de esa forma sexy coqueta para todo tipo de ocasión. Así que puedes hacer este hermoso crop top con un escote pronunciado y con el mismo hilo hacerle esos voladitos en todo el orillo. Se ve sensacional y es un trabajo impecable. Así que dedícate a la manualidad que más te guste. Acá tenemos un suéter tejido a crochet. Miren como es de manga larga y es corto en abdomen. Uno de los diseños más buscados en el mercado lo cual te ayudará a aumentar tus ingresos con esta hermosa idea. El siguiente crop top también es super sexy. Miren como nosotros lo podemos hacer con un tejido en forma de encaje a todo de alrededor. Vemos que este tejido en forma de encaje como lo llamo yo es de estilo abanico. Miren como nosotros podemos agregar todas las puntadas en un mismo círculo y se abrirá de esa forma tan linda. Agregando esa forma ovalada que inspira tanta elegancia. Este es un blusón que lo podemos utilizar sobre cualquier atuendo. Lo cual te hará ver mucho más elegante, mucho más sexy, fresca y muy cómoda. Este tipo de atuendo siempre llama la atención. Así que tendrás ventas seguras. Acá tenemos una blusa súper espectacular. Corta de abdomen. Y miren como nosotros con el mismo hilo tejido a crochet. Podemos agregarle esos volados a lo largo de la pechera. Y también agarra la parte de las mangas. Como les mencioné anteriormente. Esto está imponiendo la moda. Y lo que está imponiendo la moda tiene ventas seguras. Así que aprovecha porque son ideas geniales. Y qué decir de este hermoso vestidito. Miren estas puntadas tan sencillas. No tengas miedo. Atrévete a realizar los diseños que más te guste el tejido a crochet. Para ello debes tener mucha paciencia y amor por esta manualidad. Acá tenemos una blusa artística y bastante original. Miren como nosotros podemos hacer este tejido amplio. Manga larga. Y en la parte de la blusa cortarla desde la parte de arriba. Y un pico en un costado. Así que espero que lo puedas hacer de esta forma. Y empiezas a tener tus diseños más originales y modernos. Aquí tenemos un diseño estilo chal. Y el tejido a crochet es un hilo bastante fino. Y miren como nosotros le podemos agregar esta tela peludita en todo alrededor del cuello y en el orillo. Lo cual tiene un resultado espectacularmente original. El siguiente tejido es un crop top muy sencillo y muy básico. Vemos que en la parte de abajo de forma decorativa hicimos las puntadas en forma de abanico. Miren este hermoso diseño. Como nosotros podemos hacer esta hermosa blusa corta. Y miren como nosotros la podemos ajustar con el mismo hilo en forma de zig zag. Me encantó esa forma ofalata que tiene en todo alrededor del cuello. El siguiente chal es muy muy elegante. Utilizamos este color celeste. Y miren toda la gran cantidad de puntadas que podemos realizar para que se vea original. Me encantó las flores porque tienen un trabajo impecable y perfecto. Lo cual hace que la originalidad resalte mucho más. Y el flequillo en la parte de abajo quedó perfecto. Así que plasma toda tu creatividad y agrega los detalles que a ti más te gusten. Miren este crop top color negro. No puede faltar. Y como esta temporada puedes aprovechar la oportunidad de hacer un accesorio para tu diseño. Como es de tapabocas tejido a crochet. Acá tenemos este suéter que no puede faltar en nuestro emprendimiento. Miren que son puntadas muy básicas. Es un suéter en cuello bastante amplio. Manga larga y corto del abdomen. Acá tenemos este hermoso crop top delicado con puntadas sencillas. Pero un trabajo perfectamente hecho. Recuerden que cuando nosotros nos dedicamos a realizar el trabajo para que cada una de esas puntadas queden perfectas. Tendremos un resultado satisfactorio. Por último tenemos este hermoso suéter estilo malla. Y es que miren como nosotros podemos hacer estas puntadas abiertas para tener este resultado. La parte del cuello y de las mangas si es bastante ajustada para darle una estabilidad a todas estas mallas que es muy fácil de hacer. Hasta tú como principiante también lo puedes realizar. Pero si quieres empezar desde cero y comenzar a aprender a realizar las puntadas más básicas. Puedes suscribirte aquí en nuestro canal para que veas también tutoriales que te ayudarán a ser una profesional. Nos vemos en un próximo video.